¡Hola! Bichotas, me acabo de levantar ahoritita en un segundo. Bueno, hace cinco minutos. Con esa polera dormí y con esa polera me iré de viaje porque soy una mujer que debe haberme preparado. Pues no estoy segura por dónde comenzar, pero nos vamos de viaje porque somos unas bichotas empoderadas que nos encanta conocer el mundo. Bueno, bichotas, me voy a presentar. Para las que no sepan, yo soy Julia Acevedra. ¡Toma, besita! Y vamos a irnos de viaje. Netflix nos está llevando... ¡Uy! Netflix, oh my God. Bueno, Netflix nos está llevando a Colombia, a Bogotá para el estreno de Stranger Things 4. Entonces, vamos a ir a Bogotá. Son las seis de la mañana. Me dormí a las 5 a.m. Chicas, no tienes idea del miedo que tenía de no despertarme. Puse 43 mil alarmas porque necesitaba dormir. Son las seis y media. Bichotas, no sabía si me iba a levantar. Sabía, de verdad. Porque ya me ha pasado. He perdido varios vuelos. Sí, no puedo perder este. Bueno, mi maleta. Bueno, ignoren todo el desorden, por favor. Recién, ayer vine de viaje de otro lado y solo tuve tiempo de ir a hacerme las uñas. Las pistollas. Voy a terminar de acomodar mis cosillas y pues nos vamos. En 10 minutos vienen como a recogernos, así que eso básicamente. Les voy a mostrar qué es lo que pasa. Chicas, acabo de darme cuenta que Sofía olvidó sus dolches aquí en mi casa. Están aquí en mi casa más de dos semanas porque me fui de viaje. Y miren, chicas, los dejo acá. Se lo he olvidado. ¿Será que los llevo a mi viaje? Me da miedo porque ¿qué pasa si los pierdo? No sé cuánto cuesta ni siquiera, pero puedo averiguarlos si es que los pierdo. Me los voy a perder. Me los llevo, no me los llevo. Ay, ya, solo por ti me los voy a llevar ya. 2.000 años más tarde. Bueno, ya me recogieron y vamos a ir al aeropuerto. Llegando al aeropuerto va a estar Percy y yo vamos a estar con él. Tengo un regalo para él. Preguntó si debía llevar su laptop. Y yo le dije como que la verdad no lo voy a tener necesario porque vamos a estar dos días nada más. Y si tienes chamba, pues sí. Pero si no, no. Y después recordé así en mi mente que una vez hice una compra en una marca de ropa y me regalaron un portalaptop precioso, precioso, precioso. Pero mi laptop es muy grande pero ese portalaptop y el de Percy sé que le va a quedar perfecto. Entonces se lo voy a regalar. Y le dije, no, ¿sabes qué? Lleva tu laptop. Le voy a dar un regalito. Y ya, mi hija, me acompañarán en ese momento. Y nada, vamos al aeropuerto. Así que ahí les voy a mostrar qué es lo siguiente. Bichotas. Pues ya estamos en el aeropuerto. Estamos en una zona VIP porque soy una mujer VIP. Y bueno, porque Percy me hizo pasar. No se preocupen. Algún día yo haré pasar a alguien a una zona VIP. Y nos hemos servido de desayuno porque tenemos un poco de tiempo. Hay como un buffet que ahorita les voy a mostrar cómo funciona todas las novedades para que ustedes puedan aprender cuando los inviten al Salón VIP, obviamente. Bueno, es como un buffet. Yo me he servido de cereal. Por la zona de allá hay otro buffetcito y Percy se ayudó como a coger cosas. Así que simplemente voy a esperar a que Percy vuelva para que me diga qué cosas hay. Que yo pueda, ¿sabes decir? A comer más. Y aquí me sirvió un cappuccino de esa máquina. Está lleno de la mitad, pero está bien. Para repetir. Y pues nada, aquí estoy ahorita. Estoy con Percy. No sé si les había hecho así. Sí, 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 sí. Y ahorita que viene voy a darles un regalo que es la cosa de la laptop. Ya les expliqué por qué se lo haré. Miren, Percy trajo huevo. Ahorita les introduzco mejor a Percy pero como a mí me encanta eso vamos por ese huevo. Ya, bichotas. Miren, he venido por los pancitos y por el huevo. Miren, bichotas, puse mi tostada ahí y ahorita caerá por acá. Ya, bichotas, apliqué la de Percy que me dijo que estos son dos huevos, ya, pero yo agarré un pozo y lo metí así para que aparezca uno. Me traje pancitos y entonces este es mi desayuno. Y les presento a mi Percy. Mira, te puedes ver. Puedes pasar. Me veo. Hola, soy Percy. Una entrevista, una entrevista. Ya, está bien. 73 preguntas con Bo. ¿Por qué eres tan Percy? Aprendí de ti. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy emocionados. ¿Por qué? Porque vamos a grabar un montón. Y bueno, Percy de nada por invitarse a la zona VIP. Pero como le he dicho a Percy, un buen acto de amor no es un buen acto de amor si no lo grabo. Entonces, serán procesos. Ellos ya les conté. Ellos ya saben toda la verdad. ¿Qué? Ellos ya saben toda la verdad. Yo soy el último en integrarme. Los integradores para mí. ¿Qué pena? Ya. Cierra, te estoy viendo. Si no, te regreso. Apúrate, tengo ansiedad. ¡Cállate la música! Es un puertelazo. Y queda perfecto, queda perfecto. Por eso me preguntaste que no me llegué a mi laptop. Y está lindo. Sí, va a darme gustos. Están 200 sales. Después se lo agrego a 50. Me siento una chica así que va. Ay, me miren. Ay, me toque. No me huela mi aire. Está muy lindo, ¿no? Está horrible, amigo. Está horrible. ¿Cuál es el tuyo? A ver, para burlarme. Sí, bebé, no. Esto no dice Percy Plisa. ¿Será que lo bota la basura? Aresina, ¿será que lo quemamos? He desbloqueado otro nivel de mi cerebro que no sabía que podía desbloquear. Pues Percy y yo estamos llenando un formulario que es para ingresar a Colombia. Y miren, a mí me aburre estar escribiendo, ¿ya? Entonces he descubierto una forma de hacerlo mucho más rápido. Estoy llenando mis datos. Así, mira. Segundo nombre. María. Y se escribió, chicas, se escribió. ¿Qué voy a hacer? Pon unas así como megamente. ¿Qué puedo hacer? Tú solo mira y llora. ¡Bichotas! Ya estamos a venir al aeropuerto. ¡Ay, está mi mochila! Time to be colombiana. Bichotas, yo salgo y yo sé que me van a confundir con no colombianaza. Pero el vecino dice peruanazo. Yo sé que está colpazo. Parece, pero no. Colpazo, peruanazo. Ocho hojas después. ¡Bichotas! Acabo de entrar a mi cuarto de hotel. Y bueno, alguien me ha seguido. Miren, billotas. Les voy a mostrar. Mi billota. Vamos a prenderla. Vamos a entrar. Entré con mi tarjetita. ¿Qué es esto? Tienes que poner la tarjeta, bebé. ¿Aquí la pongo? Sí. ¿Por qué? Para que se prendan las luces. ¡Oh, my God! Billotas, miren. Este es mi espejo. Mi baño. Aquí voy a grabar TikTok. Voy a grabar tantos TikToks. Aquí mi baño. Mira, me gusta cuando es así de vidrio porque fácil me tomas una foto calata, ¿sabes? Una foto así. En pañano, en pañano. ¡Oh, my God! Así, pero con ropa. Así, preciso, así. Mojado. Aquí hay un closet con lucecita. ¡Mi plancha! Mira, un frigo, ¿verdad? Como para que abuse. ¡Uy! Somos unas locas. Somos unas locas, de verdad. Esta es mi camita. ¡Ah, pero mi regalo, mi regalo! Ahorita lo abrimos. Mi regalo de Netflix, chica. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Valeria. Has sido contratada para la última temporada de Stranger Things. ¡Ah! Me lo logré, me lo logré, me lo logré. Me agarras el papel perfecto para ti, de verdad. No puede ser. ¿Cómo me escuchaste? Ya ves. Vamos a ver su vista. Bueno, la vista es del frente del hotel. Ay, chicas, bichotas. El hotel está preciosongo y pues les voy a mostrar ahorita. ¡Ay! Les voy a mostrar la entrada. Bueno, no importa ya. Mira, puedo, mira, Percy. ¿Puedo salir por acá? ¿Ves? Escapar de sí. Ay, pero no se abre más. No importa porque soy skinny bich. Bichotas. Bueno, estamos ahorita en la calle donde es el hotel. Ya les voy a mostrar más o menos cómo es. Bueno, entonces, esta es mi habitación. Vamos a ver qué es lo que Netflix me ha dejado. Y después de eso vamos a acompañar a Percy a su habitación para ver, pues, qué es. Si es mejor que la mía porque si es. Mira, si mi habitación es mejor que la tuya, hacemos algo. Dormimos en esta y arriba nos arreglamos. Ya. Y no, si tu habitación es mejor que la mía, yo le digo a Netflix que ya no quiero ser de Mogorgon. Vamos a ver. Prepárate para ver mis regalos de Netflix. Primero está esto. O sea, ¿qué dice? Es tu contrato para ser de Mogorgon, bebé. Al unboxing, al unboxing. ¿Ah, es un contrato? Al unboxing, al unboxing. Cosas legales que yo tengo que ver, así como en la otra casa. Es como Navidad. Ay, mi ternito. ¿Lentes? Stickers de Senior Things. Medio. Ay, ay, qué lindos. Qué más lentes. A ver, a ver. Oh, my God. Wow, so pretty. Hot Shade Hu. Oh, my God. You wish. Mira mis shotas, mis lentes de Netflix. Y hay una conversita de tela. ¿Hay que ver qué hay? Este es de la calle. Ok. Miren. Medias y tienen la N de... ¿De qué? De Nicole. ¿Quién es Nicole? Ah, y lo que me parece chéverísimo es que aquí en Colombia no es necesario hacer mascarilla. Porque soy yo una loquita, una loquita. Les voy a mostrar el camino a donde Percy. Villotas, yo le acabo de preguntar. Ustedes vieron, le acabo de preguntar a Percy mi tarjeta y me dijo ahí afuera. Y la agarré y está andando en la tarjeta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tiene las señales de limpieza. ¿Qué le digo? Tiene la tarjeta de todos. Ay, ya le voy a decir. Acompáñenme, por favor, tengo miedo. Hola, una consulta. ¿Las de limpieza tienen la llave de los estos? ¿De la habitación? Porque acabo de entrar a dejar mis cosas y olvidé mi llave adentro. Tranqui, no. Gracias. ¿Sí? ¿Y mi habitación? Muchas gracias. Por todo gusto. Ok, ya entrevistadas. ¿Vieron cómo soy tan educada y tan temeraria? A ver, ¿dónde vamos a buscar dónde está esa llave? ¡La encontré! A ver ese cuarto. Bienvenido a mi casa. Oh, Dios mío. Bienvenido a mi cuarto. Bienvenido a todos los días. Ay, qué lindo todo esto. Te odio, te odio. Está muy lindo. Percy, también te voy a dar un regalo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, Valeria? No sé, no sé, no sé. Algunos centímetros más tarde. Pichotas. Miren, hemos salido del hotel. Bueno, el hotel está como a dos cuadras por ahí. Y vamos a ir a un mall. Ya les mostraré cómo es el hotel cuando volvamos. ¿Me robarán? Tengo miedo. No creo, porque yo creo en mi Colombia, ¿sabes? En mi Bogotá. Bogotá, yo creo en ti. Este es el maquillaje de ahorita. Y vamos a ir a un mall. A ver qué es lo que hay. Les he dicho que hay cosas muy bonitas. Mucha ropa, mucha ropa. Bichotas, estamos en Lima. Porque mira, la sandwichería, la lucha. Oakberry, que también hay en Lima. Ahí al fondo. BBVA. Shoe, que también hay en Lima. Esta es mi Lima. Por eso nos han traído tan cerca. Miren, cevichería. ¿Qué más peruano que en ese cevichería? ¿Qué cosa? No sé si se puede probar. Pero pruébate nomás. Una vez que está en tu pata, ya no hay vuelta atrás. Porque yo les he dicho a mis bichotas que van a tener la experiencia completa. Me encanta. A ver, de perfil, de perfil. Bueno, bichotas, paseamos. Nos pedimos un service. Y ahorita estamos en el lobby del hotel. Bichotas, estamos ya en el restaurante. Estoy con Percy. Con María. María, saludos. Ella es nuestra guía oficial de aquí de Bogotá. Bichotas, no les he presentado. Tienes que presentarte. Ay, no, ¿cuánto no te vas a presentar? Yo nos iba para ser una estrella. Les presentamos a Camila Franco. Saludamos, por favor, Camila, las cámaras. Cámara 1, por favor, acá. No los perfiles. Bueno, no. Nos han recomendado las empanaditas, las carimañolas. Las carimañolas. Y muchas cosas más. Páfiles de yuca rellenos de queso. Y muchas cosas que vamos a probar. ¿Estás comiendo las comidas colombianas? Jamás, jamás. Yo, colombianos, cuenta. A ver, vamos a probar esto. Qué rico. ¿Rico? Miren, bichotas. Estas son las papas gratinadas. Nativas gratinadas. Caseras, riquísimas. Que tienen queso y papá. Es bien rico. La cajita se ve rica, digamos. Bueno, bichotas, me acabo de levantar. Esa es mi cara de recién levantadita. Yo sé, lo sé. Lo sé, soy preciosa. Bichotas, me acaba de llegar el desayuno. Y abajo ya me están esperando. Y miren, es huevo con tocinito. Qué rico. Y tostada con falta. Y esto, que no sé qué es. Que seguro. Debo hacer algo con lo que comen en las mañanas. Está mordido. Ajá, yo lo mordí, yo lo mordí. Ojo, me voy a comer todo esto. Me voy a tratar de comer rapidísimo. Porque aún ni siquiera estoy lista. Y voy a bajar. Bueno, bichotas, ahorita estamos haciendo un tour. Que es el graffiti tour. Llegamos primero hoy en el centro. Y pues, estamos en el centro. Ahorita. Me han dicho que como que no puedo sacar mucho mi cámara o mi celular. Pero, chicas, yo soy una mujer arriesgada. Y por ti te voy a mostrar todo. Porque te quiero y te valoro. ¿Estamos entrando por acá? Tienes fresco, perci, un americano. Perci, es terrible. ¿Saben qué? Para cantar café tienes que olerlo. Y después sorberlo. Igual es para cantar hombres. ¿Sorberlos? Y después lo... ¿Qué? Josh, te voy a seguir con la cata. Miren, lo huelen y lo sorben. ¿Por qué lo tienen que sorber así? Porque eso hace que el café se disperse por toda la lengua. No te queme y puedas sentir mejor los sabores. ¿Por qué les mientes? De verdad, yo sé. Yo sé de las catas de café. Yo soy una mujer de mundo. Catadora. Catadora de muchas cosas. Entonces, bueno, ahorita estamos caminando. Nuestro querido guía nos ha mostrado un par de grafitis. Miren, bichotas, entramos a la procuraduría. O sea, María de ayer, ponga sus zapatos cómodos. Y Percy, no. No hace caso. No quiero. Bichotas, ya salimos del centro. Estamos en la bancita. ¿Vas, con Percy? Y ahorita tenemos un lunch. Con nuestra querida María que estaría adelante. ¡Hola, bichotas! ¡Ah! ¡Me encanta! Bueno, bichotas, estamos yendo al lunch, que es el mismo hotel. Y vamos a tener tiempo, por ejemplo, si me quiero cambiar o no. Después del lunch. Después del lunch. Ya, pues, ya. Bueno, vamos al lunch. Y vamos a ver qué probaremos de comer. Seis horas y media después. Bichotas, acá vamos a llegar al lunch. Y miren lo que nos ha regresado de Netflix para que podamos ver Stranger Things. Vamos a ver el primer capítulo, ¿verdad? Estoy muy emocionada. Y miren, hay un montón de comida. Hay recuerditos. Hasta una fogata. No, bichotas. Este comienza. Bueno, por ahí nomás les voy a spoilear porque tienen que ver. Cuando me dicen que no me coma mi ex. No, es bien. Chicos, chicos, estoy viendo. Está muy interesante. De verdad, de verdad. Está muy interesante. Ya. Un ratito. Bueno, ahorita terminó la experiencia del lunch. En donde vimos Stranger Things. Opiniones de Stranger Things, de lo que viste. Bebé, tú eres una Stranger Things. Es la de Morgon. No, por favor, no. Bueno, bichotas, me encantó. Realmente me gustó muchísimo. Y ahorita estamos yendo a la experiencia de la Casa Acryl. Que María nos ha contado que es algo alucinante y estoy emocionadísima por verlo. Mi outfit es bastante simple. Es simplemente mi esto negro, esto negro, mi jacket y mi maquillaje. Bichotas, hemos llegado a la Casa Acryl. Mira, esta es la Fli. La N. F2. Esta es la N de Nadine Tedia. De Namames. Y vamos a entrar acá. Acá es toda la experiencia. Allí vi unos lockers para dejar cositas. Y nada, sobre todo que estamos esperando a demás personas porque vamos a entrar. Vamos a entrar con un grupo de un poquito más de personas. Entonces estamos esperando a que lleguen como para, ya sabes, vivir la experiencia juntos. Y básicamente eso. Estoy muy emocionada. Bichotas, miren lo que nos acaban de dar. Y Percy agarró y solito se hizo uno. Pobrecito. Necesito su ayuda. No hay tiempo para explicar. Vayan a la Casa Acryl. Qué loco. Miren, esta es donde les digo que aquí estaban los lockers. Para que la gente guarde sus cositas. Bichotas, vamos a iniciar. Qué emoción. Casa Acryl cómedo. Fue chévere vivir. Bueno, estamos aquí entrando, bichotonas. Aquí hay que insertar música de suspenso. Mira. Ay, aquí quieren mi foto. Ay, carajo. Hay alguien ahí arriba, creo. Hey, bienvenidos a Casa Acryl. Uy, bichotas, ya va a comenzar. Tienen 35 minutos para ir al otro lado. Dicen que es un demonio vengativo que mató a su familia. Estoy bastante segura de que esto tiene que ver con todo lo raro que sucede en House Kings. Y miren al río. Hay un baúl aquí con una combinación. ¿Cómo se usa este? ¿Sabes? Tal vez así con un martillo. Ya, ya. Tres vueltas a la derecha. Uno. Pero en cero. Yo creo. Desde cero. Desde el tres. No, desde el tres. Tres vueltas hasta el tres otra vez. Vete al cuatro. Vete al cuatro. Vete al cuatro. Cuatro. ¿Qué? ¿Será que comemos? Estas son las letras del candado. Hay unas letras para candado. Es que hay muchas letras. ¿Cuáles son esas? Las super halladas. Hay super halladas acá. L. 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 U. A. S. A. S. Lucas. 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 ¿Cuáles son las dos? ¿Cuáles son las dos? Lucas. La miércoles. La billeta no sabe pero está saliendo de humo. Guau. Hay escaleras acá. ¡Ay, Dios mío! Mi Percy. Bueno, sigamos. ¡Uy! ¡Ah! No, no, tengo miedo, tengo miedo. ¡Avanse, avance! Ah, ¿para qué pasemos bicicletas? ¡Lo logramos! ¿Somos como de los de Scooby-Doo? Bichotas, miren. Mi pizza de mugorgo de Netflix. ¡Qué linda! Este restaurante es como de la pizzería de Netflix. Mucho, mucho más tarde. Bichotas, miren. Percy nos hizo cafecito. Percy. Está así. Está no. Está así. El gatito tuyo se perdió. ¡Ya, ya, ya! Aquí se queda. Vean. Estoy tan agradecida con Percy por hacerme ese café. Literalmente lo vi a las 6 de la mañana, moliendo todos esos granos, cosechando. ¿Por qué estás guardando mis cosas, ah? Es una chura. Pero por ti me quita. No cantes, no cantes. No cantes, no cantes. Hombre, me asustaste. Sé que Bad Bunny como ven mis vlogs. No, voy a hacer que por ahí me demanden. Voy a Bad Bunny. Síguelo, síguelo. Está Percy eligiendo. Chicos, yo encontré esta falda. Está preciosa. Pero es como muy alta. Y a mí me gusta que sea como... Ah, sí, ¿sabes? Me gusta correr. Es una aventura más divertida si voy a peligro. Pichotas caminando con porracidad. Porque somos unas colombianas. Bebe, ¿sí te vete en colombiana? ¿Verdad? Oh, my God. Sí. Parce, ¿cómo estás, parce? Parce, pues. Bien, parce. ¿Cómo está usted? Yo, la conejita Playboy. Queremos ir al Dollar Store porque no es como que haya uno a tres cuadras en mi casa. Mira, casi ideas. No me compro lo que digas ni lo que pienses. Yo lo voy a decir a todos. Lo voy a decir a todos tu verdad. ¿Qué cosa? Lleve, llévate esa silla a ver. Si entra. Si entra. Mira, bebe. Hay que comprarnos de sirena, mira. De sirena. A Sofía le encantaría eso. Porque Sofía y yo también somos mermaids. Mira, solo está 85.900 dólares. Oh, my God. Solo tengo que sacarme unos ocho préstamos y la hago. ¿Adivina quién es? Tu vieja. Bichotas. Ahora estamos en el restaurante del hotel. Mira, mira, podemos pedir frucha curada de la cocha. No puedo comer pescado. ¿Ni lo tengo pescado? No puedo. La primera cosita que ha llegado es ese mojito que es sin alcohol. Valeria, dirás, ¿por qué sin alcohol? Porque yo tengo que cuidar a mi bebé. Ah, mentira, mentira. A mi bebé, puto. ¿Qué? Y parece que he pedido jugo de mandarina. Les voy a mostrar también qué es lo de comida que hemos pedido. Tengo poca batería, espero que dure. Dale like a este video para manifestar los días. Que yo soy un jugo de chica. Miren, les voy a contar. Vino la chica y nos vio tan preciosas, hermosas, que nos quiso regalar pancitos. Y me dijo, descansé. Me dio. ¿Viste? ¿Eso es lo primero que llegó? Que son empanaditas. A ver si quería tomar las fotos, pero yo no paso ni un segundo y me mordí una empanada. Pero no se preocupen, nadie se da la cuenta. Quiero hacer como esos TikToks en los que le cagas la comida a alguien. No, pero ¿sabes qué? Yo veo esos TikToks de, no sé si has visto, que alguien está tomando fotos de comida y viene alguien a cagarse. Yo odio a la gente que se lo caga porque digo, oye, ¿cuál es el problema? Claro, ¿cuál es el problema? Que le tome algo a su foto, a su comida. Pero ahora que te veo haciendo eso. Quiero probarte una comida. Miren, billotas. Mi comida gourmet, que es salmón con queso crema y no sé qué cosa acá. No me gusta el salmón, así que se lo daré a precios. No está bien, porque no puedo salmón. Miren, billotas, mi plato que es, miren mi mano. No, no, mi mano es grande. Está gigante, calada Victoria y lechudita con verduretas. Qué rico lo que me voy a comer. ¿Qué? Dos horas más tarde. Billotas, per se ha encontrado un canal de mayores. Qué rico. Comimos y hemos subido acá. Vamos a esperar a ver qué es lo que hacemos. Tal vez nos quedamos aquí a grabar retenido. Y queríamos reservar para hacer los masajes, pero las chicas no las quieren hacer porque dice que es muy tarde. Entonces ya será para una próxima. Buenos días, billotas. Me acabo de levantar, miren, estoy china. No me desmaquillé, perdón, les fallé con el skin care. Les fallé siendo una beauty blogger, una blogger que se hace la responsable, pero no puedo a veces. Saben, soy la chica real y soy la chica real y no me desmaquille a veces. Y nada, me levanté y al tocar me levanté, les voy a Perci para ver si teníamos el desayuno en la cama así. Que baje mi cuarto y que desayunemos juntos. Pero se me había olvidado que habíamos quedado en desayunar hoy día en el bufet porque hoy día, fin de semana hay bufet. Así que estamos acá. Me hecha ayuda ahorita a ver qué cosas hay en el bufet. Yo voy a ir a ver qué hay y les voy a decir más o menos. Se calma. Bien, billotas, ahora les muestro. Cafecito, cafecito americano. Un croissant, un pan de yuquita, pavito. Y esto, ¿cómo se llama? Pecana. Juguita de naranja y obviamente mis saludables por aquí. Ahora las fotos nomás. Y aparte he pedido agujo de cocina porque tengo que alimentarme, siempre en los cocimientos. Proteína, proteína. Vamos a la proteína. Ya, billotas. Ay, Perci, steak. ¿Qué te quedabas pedido? Ah, yo te pedí. Oh, Dios. Yo me acabo de comer un croissant de almendras con pavo y yogurte. Por cuarta vez, tu cuarto plato. En mi cuarto plato. Ya, billotas. Voy a comer y me espero qué pasa. Bueno, billotas, ya estoy en mi cuarto y voy a proceder a hacer el check-in del hotel. No, el check-in de la aerolínea porque el vuelo sale en un par de horas y aún no lo hago. Entonces, let's go. Ay, miren, billotas. Si les mostré, no les mostré bien. Mi demogorgon, mi demogorgon. Este tan precioso lo voy a poner en mi oficina. Ahora voy a hacer como esa gente que colecciona Funko Pops. Ay, todo comenzó con él. Hay que ponerle un nombre. ¿Qué les parece Allison? Me gusta Allison para él. Él, pero tiene cara de Allison. No estoy tratando de ofender a ninguna Allison del planeta. No lo conozco a ninguna. Por si calco, solo me voy a ir a la mente. Ok, vamos a hacer el check-in. ¿Saben qué? Ay, miren, estoy con mi playera de The Stranger Things. La pedí en M, chica, pero le hubiera pedido en S para que se vea toda esa cinturita. Ok, vamos a hacer el check-in. Vamos a hacer el check-in. Y ustedes me van a acompañar en cada proceso de esto. Ah, pero tengo una aplicación. Ya descargó. Continuar. Entendido. Cargando. Correo electrónico. ¿Qué hago? ¿Le hago el check-in a Percy o no le hago el check-in? Porque me sale para hacer el check-in. Bueno, lo voy a hacer el check-in. Porque soy una buena amiga, ¿sabes? Datos personales. Nacionalidad. Ah, no. Datos personales. ¿Mujer o hombre? Mujer. Ahora, nacionalidad. Peruana. ¿Ves de residencia? Perú. A ver, elegir maleta. Elegir asiento. A ver, elegir asiento. Bueno, yo te voy a saber. Ya está, ya está, ya está. Miren, les voy a mostrar el check-in. Mi check-in, ahí está. Ahí está. ¿Están felices? No le puedo hacer el check-in a Percy porque necesitaba como que sus datos de pasaporte, fecha de caducidad, todo eso. Entonces, ya, ya fue. ¿Qué lo hagas? Yo creo que está grandecito como para hacerlo. Ya estoy, chica. Yo soy una chica chequeada. Ok, billotas. Ahora voy a hacer mi maleta. Y si hay lo que les tengo que mostrar, también. Ok, billotas. Vamos a hacer un café. No, les presento las billotas. Billotas del en vivo. Les presento las billotas del blog. Y billotas del blog. Les presento las billotas del en vivo. Estoy blagando todo. Así que vamos a hacer un cafecito. No saben nunca en la maquinita. Esta es la maquinita para hacer cafecito. Y aquí están los sobres de café. Dice café colombiano. ¿Sabían que el café es colombiano? Bueno, este sí es. A ver. Billotas, lo que tienen que hacer, porque yo soy una experta, es hacer así. Y agarran el café que quieren hacerse. Yo voy a utilizar el café colombiano porque... Yo ya he pasado dos días en Colombia y yo ya me siento colombiana. Entonces, vamos a hacernos café colombiano como la colombiana que soy. Bien, billotas. Van a hacer esto. Lo meten. Por favor, ayudan. Esto ayuda. No se preocupen. Todo está bajo control. Bueno, billotas. Ya lo descubrí yo sola. Se pone acá, obviamente. Nadie me ha ayudado. Ok, billotas. Entonces lo ponemos aquí. Tarán. Y... Bueno, billotas. Ya me hice mi café y ya me lo tomé. Pero no se ha grabado porque se me acabó la batería. Ay, ajá. Es cierto, ¿no? Es cierto, billotas. No, mentira, billotas. Mentira, perdón. No me lo hice porque estaba un poquito difícil y no tengo tiempo. Pero ya otro día. Ok, ya estoy, billotas. Este es mi maquillaje. Un maquillaje sencillo, bonito. Y ahí hice un delineado así en mi último video de delineados, por si acaso. Y, este... Nada, tengo la polera de mi viaje, me puse un jean, tabas de siempre. Lentes de Sofía que le vine a pasear, pero al final ni siquiera saqué en Colombia porque tenía miedo de perdérselos. Voy a usar ahorita. Y ahorita estoy viendo en el frigobar que me puedo llevar porque quiero, obviamente, un agua. Esta es normal y esta es con gas, chica. A mí me gusta el agua con gas. Sí, lo sé. Hay gente a la que no le gusta, pero es riquésima, entonces, pruébalo. Pero es chiquita. Yo quiero una grande, pero quiero que sea con gas, ¿me entiendes? No sé cuál llevarme. Si esta o esta. O ambas. Té sin azúcar y sin calorías. Tal vez esto, como para verme así estética, ¿sabes? Para tomar una foto estética. Esto y el agua con gas, tal vez. Y la chela. ¿Y me llevo una chela? No. Bueno, bellotas, ahora sí voy a bajar mis cositas. Mi maleta, mi otra maletita. Y bueno, bellotas, eso ha sido todo por el video de hoy día. Espero que les haya gustado mucho. Esta fue mi travesía viniendo a Bogotá, Colombia. Me encantó muchísimo. Y también me encantó venir como parte del team de Netflix. En serio, estoy muy agradecida. La gente de Netflix ha sido genial, maravillosa. Y cada cosa que han organizado, como ustedes han visto, ha sido top y de lo mejor espectacular. Y nada, estoy feliz. Espero de pronto ver más series. Tal vez yo en algún momento protagonizo una. Una serie de una chica bellota. Espero que les haya gustado muchísimo el vlog, chicas. Chicos y chiques. Y pues recuerden que me coinciden en mi Instagram. Voy a streamear diario a partir de 15 de junio. Ya voy a estar diciendo la fecha, pero sí, de verdad, diario. Porque si no lo hago diario, no lo hago. Tengo que hacer diario. Porque cuando lo hacía diario me iba súper bien. Lo hacía todos los días. Cuando empecé a hacerlo como que interdiario, pues se me ha perdido el hilo, ¿sabes? Entonces ahora lo voy a hacer diario. A partir de quincena de junio. Espero que les guste mucho. También voy a estar subiendo videos todos los jueves o viernes, más o menos. Pero ya estoy comenzando. Espero que les guste mucho mi vlog. ¿Quieren videos de algo en especial? Pues díganme en los comentarios. Realmente yo realmente leo los comentarios. Y me encanta escuchar su feedback. Una billeta elástica de mucho. Espero que les haya gustado. Y también siganme en TikTok. Un beso de billeta si recuerda. Siempre vibra alto. Perrea hasta abajo. Y siéntate una mamacita riquísima. Bye. ¡Gracias!